A ver... no. Esto tiene mucho azúcar para mi abuela. Esto tiene mucho chocolate, a ver... ¡Uy, dos mil calorías! No. No, no, no. ¡Ey, Sergio, qué pasa! Pues nada, que he estado aquí, que hoy es el cumpleaños de mi abuela. Entonces le quería llevar unos dulces, unos pastelitos. Pero estoy viendo que la bollería industrial tiene muchísimas calorías. Así que se me ha ocurrido algo mejor. La bollería industrial no es muy recomendable. Y más si tienen crema, nata, chocolate... Porque entonces el número de calorías es altísimo. Tiene, pues, casi el total que debemos tomar al día. Y como no quiero atiburrar a mi familia de calorías, he pensado que voy a hacer una tarta yo misma. Así que le he cogido una receta filipois en la que el ingrediente principal es... La manzana. Y además le voy a añadir piña, plátano y zumo de naranja. ¿Qué os parece, eh? Sale nutritiva, que sí, si es que la fruta es muy buena opción para los postres. Y ahora os dejo que voy a seguir buscando ingredientes. ¡Hasta luego, sacios!